Tiempo maravilloso, el tiempo de cuaresma en dos semanas. Por eso el Evangelio de San Lucas nos va haciendo toda una información y una exhortación para que nos vayamos preparando y así prepararnos para la Pascua, que es el acontecimiento más grande de nuestra fe. Y hoy las lecturas nos ponen en algunos cuestionamientos propios para nuestra vida y una de las realidades que nos presenta es que ser cristiano, ser discípulo de Jesús, no es fácil. Siempre estamos en ese trabajo todos los días por ser humanos. Y algo muy importante en la cual está nuestro puente de esta batalla es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Por eso el mandamiento del amor nos cuesta, porque nos cuesta también perdonar. Sin embargo, la liturgia de este domingo nos pide un amor total, un amor sin límites, incluso para nuestros enemigos. Es una tarea grande para nosotros también poder entender la importancia de la misericordia de Dios. Y en el libro de Samuel nos presenta el ejemplo del rey David, que tenía la posibilidad de matar a Saúl, su enemigo, ya que éste quería matarlo, porque tenía envidia de que había sido elegido rey, ungido por el Señor. Y Saúl había fallado, había sido infiel con el Señor. Y una vez que se dio cuenta que había sido ungido, y le prometió pues matarlo, y lo buscaba por todos lados. Sin embargo, David, en un escondite que estaba, y Saúl sin darse cuenta, entró a la cueva para ciertas cosas. Y ahí entró Saúl, y David estaba adentro. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, sin embargo, con su espada le cortó el manto. Y cuando se dio salud, dijo, siervo de Dios, mire, aquí está esto, yo te perdono. Lo había podido acabar, pero tú eres elegido del Señor. Un ejemplo maravilloso del rey David. Y esa es la parte también de lo que nos habla hoy la palabra de Dios. Por eso, tenemos nosotros que pedirle mucho al Señor en este día también, tan por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestra familia y por el mundo entero, para que trabajemos mucho para poder vivir y tratar de compartir el amor de Dios, comenzando por perdonar. La violencia se ha adueñado de nuestras vidas y de la historia de la humanidad. Dice el Papa Francisco, dice, en el tiempo actual, donde todos los medios, la ciencia ha avanzado tanto que el hombre se enorgullece, da vergüenza que el hombre no sea capaz de vivir en paz e inventa guerras para destruirse a sí mismo. De verdad, es una vergüenza. En medio de esta civilización, todavía tratar de meter tanta violencia y tantas cosas. La violencia no puede ser la solución para construir el mundo de la paz. Cuando el orgullo y la soberbia de los hombres entran en el corazón, se olvidan de todo lo que han alcanzado, todo el poderío, todos los logros, en fin. Cuando se lucha por buscar las vacunas, por luchar contra las enfermedades, en fin. Sin embargo, el hombre busca destruir a la humanidad con misiles y con todo. Y nosotros mismos también a veces esa violencia que está en el corazón y que no queremos vivir en paz los unos con los otros. No podemos nosotros aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente, porque hay que aprender a perdonar y amar. Es un trabajo de una gran responsabilidad, pero sobre todo de aprender de Dios, de dejarse guiar por el Señor en ese trabajo diario, porque para aprender a amar y aprender a perdonar, no es un trabajo de un momento de que hoy nací con ese deseo, sino de todos los días, porque los seres humanos somos muy débiles y somos demasiado precipitados a veces para tomar decisiones y cuando tomamos decisiones sin la ayuda del Señor, los sentimientos y las emociones nos dominan y ahí es cuando cometemos faltas y creamos violencia. Y una de las cosas importantes que nos habla hoy la Palabra de Dios es aprender a respetar la vida, porque la vida es sagrada. Tenemos, no tenemos derecho quitársela a nadie en cualquier circunstancia. Sin embargo, es la parte que más prima hoy en el mundo, como que todo el mundo quiere ser co-creado, como que quiere apoderarse de la vida, hacer con la vida lo que quiera, quitarle todo. Pero imagínense hasta las injusticias. Por eso el Evangelio se expresa y se vive en tres partes importantes, que es la verdad, la justicia y el amor. Y el Señor por eso nos presenta, yo soy el camino, la verdad y la vida, para decir, quien vive en la verdad puede vivir la justicia y quien vive en la justicia puede vivir el amor. Pero hoy tenemos un enemigo terrible que es la mentira, que es el orgullo, que es la soberbia, porque es la que no quiere que el hombre sea feliz y es la mentira. Y cuando caemos en la mentira, pues fácilmente caemos en la injusticia y al caer en la injusticia caemos en el desamor. Por eso en el Antiguo Testamento, en el Génesis, la serpiente, que es el signo de la mentira, fue la que se presentó para hacer caer a la mujer y al hombre. También hoy en día, también, el enemigo más grande para que nosotros seamos felices es la mentira, porque la mentira nos aparta de Dios, aparta del amor de Dios. No quiere dejar que nosotros sintamos que Dios nos ame, que nos dejemos buscar por Él. Y cuando el hombre no se deja buscar por Dios, cae precisamente en el desastre de arruinar su vida y se vuelve, como decía un filósofo, lobo para el hombre. Por eso, en la Carta a los Corintios, Pablo nos sigue hablando como el domingo pasado, tenemos que apoyarnos en la resurrección del Señor. La resurrección del Señor. Podemos hacer muchos planes en la vida a veces, sobre todo hacemos planes materiales, a veces riqueza, a veces el poderío de llenar las barcas de nuestras vidas, pero no hacemos planes para la vida eterna. Y no nos damos cuenta que todo lo que nosotros gastamos todo el tiempo, cada momento y cada segundo en este mundo, lo que la sociedad nos propone, se acaba, se destruye. Pero no pensamos también en ahorrar para la vida eterna, que es precisamente dejarnos amar por Dios para poder amar a los demás. Porque no hay regalo más grande que es sentirse amado y poder amar a los demás. Es en el hogar, en la familia, en la comunidad y en la iglesia y en el mundo en general. Por eso hay tanta infelicidad en el mundo de hoy, porque el hombre está atareado en las cosas que mueren y no se preocupa por aquello que realmente vive eternamente. Y es una desgracia, es una desgracia terrible. Por eso muchos, hay tanta violencia en las calles, tantos niños muriéndose de hambre, en fin, todo eso. ¿Por qué? Porque al hombre no le importa, no le importa. Y me viene toda la inteligencia para decir, mire, esto es lo más hermoso, pero es para destruir aquello que no tiene vida, aquello que no tiene amor, aquello que no tiene realmente el objetivo que Dios quiere. Por eso, con la resurrección, Dios nos garantiza que vamos a ser transformados y vamos a vivir una vida nueva, no como hombres terrenales, sino como hombres celestiales. Y es la grandeza de nosotros que a veces se nos olvida también, es la grandeza a la cual pertenecemos a la iglesia, que hemos ungido el día de nuestro bautismo, ungidos para la comunidad trinitaria, para la comunidad de la iglesia. Ese compromiso grande de que de ahí comienza una mirada celestial también para nosotros, como decíamos el domingo pasado, no es que no sean importantes las cosas materiales, pero son como medios, no como fines. Y cuando el hombre pone las cosas materiales como fines de su vida, ya está construyendo su propia condenación y no puede amar. Porque el hombre cuando se encierra en su gueto de cosas y cosas, se encierra a sí mismo. Y medio abre la ventanita y se encierra, porque no permite que esa luz de Dios, del Espíritu Santo, llegue y diga, usted no ha sido llamado para esto, ha sido llamado para la vida celestial, para dar vida, para dar alegría, para entusiasmo. ¿Y cuáles son los signos cuando nosotros no somos felices? A veces el estrés, las malas palabras, los malos pensamientos, la murmuración, el orgullo, en fin, el afán insostenible todos los días de poseer y poder ser. Y olvidamos lo más hermoso que es la comunicación con Dios y la comunicación con los hermanos. ¿Cuántos lamentos y cuántos lloros hay en el mundo precisamente porque buscan una palabrita de amor de su familia, de su mamá, de su papá, aún en la misma iglesia? ¿Por qué? Porque a veces utilizamos la palabra de Dios, no para santificarnos, sino más bien como una rutina para decir, yo creo, pero en realidad no creemos, porque no vivimos, no somos testimonio del amor de Dios. En el Evangelio de San Lucas nos habla el Señor que hay que amar a los enemigos, perdonar y hacer el bien. Cuesta amar a los enemigos, perdonar y hacer el bien. Y muchas veces el enemigo no es, a veces el vecino, sino es uno mismo, que es enemigo de sí mismo cuando uno se deja amar por Dios. Cuando uno descubre la grandeza y el sentido profundo de amar. Por eso el mundo en que vivimos es un signo de debilidad y de cobardía no responder a la agresión. A veces se nos dice, ah, es que usted tiene que no dejarse, en fin, ¿no? Pero es un signo de debilidad. Es un signo de debilidad tremenda cuando el hombre no es capaz de asumir su propia responsabilidad y decir, esto es parte del mal. Esto me afecta. Y me afecta no solamente mi parte humana, sino mi parte espiritual. Porque el pecado no destruye una sola parte, sino que destruye toda la integridad de la vida. Y la falta de perdón y la falta de amor es precisamente consecuencia, trae como consecuencia la destrucción de la vida tanto física como espiritualmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos nosotros superar eso? Por eso, en principio, generan inmediatamente guerras en los pueblos, separaciones, relaciones, divisiones entre los miembros de una misma familia, a veces enemistades y conflictos entre los compañeros de trabajo, relaciones difíciles y poco fraternas entre los miembros de la misma comunidad aún cristiana. Mire, cómo destruye a veces el demonio esa parte, ¿no? Porque vamos, van basados de la, precisamente basados de la mentira y la destrucción. Y a veces uno realmente no pone atención a eso. ¿Cómo yo puedo comenzar a ser como ese deseo de cambio de vida? Pues el Evangelio nos dice hay que seguir a Jesús y la cruz es la que nos enseña. El que toma la cruz, el que no se niegue, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame, es Jesús. Jesús mismo nos dio ejemplo en el camino del calabarrio precisamente teniendo en cuenta a sus mismos discípulos, a mismo Pedro, porque Pedro se dio cuenta de que él le prometió ser fiel y lo negó tres veces. Sin embargo, Jesús también cargando la cruz con su sufrimiento y sin embargo él estaba preocupado por ese Pedro porque Dios conoce también nuestra debilidad y tenemos nosotros también que entender que somos délics, somos humanos, que no somos perfectos porque no somos dioses. ¿Cómo podemos superar eso? Cuando miramos la cruz de Cristo y saber que del sufrimiento él nos ama y él nos quiere y él nos comprende y él nos dice ánimo, levántate, has perdido una batalla pero puedes ganar la otra, no con violencia, sino con el amor y también con sacrificio. Cuesta, porque muchas de nuestra vida a veces cuando es motivo de mucha alegría para Dios se convierte también como un signo de violencia también para los demás. Basta una mirada, basta no saludar al otro, basta una murmuración, basta un mensaje, ya estamos creando violencia, estamos creando violencia. Por eso el Señor como dice San Pablo también, ¿dónde están los momentos de intimidad con el Señor? No se trata de hacer un aspaviento sino entrar en la intimidad con el Señor como aquel publicano, Señor yo estoy aquí porque soy pecador pero quiero cambiar. Como aquel saqueo también que se dio cuenta de su pecado y dijo Señor, si he defraudado tanta vez recuperé tanto pero hoy quiero recuperar mi vida, tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo perdido nosotros hemos dañado nuestra vida por no buscar al Señor, por no dejarnos amar por Él? ¿Y cómo? Porque a veces nos cuesta, vivimos del que irán, nos cuesta hacer oración, nos cuesta meditar la palabra de Dios que es sabiduría, nos cuesta vivir los sacramentos, sacramento de la Eucaristía, vivir nuestro bautismo, nuestra confirmación, el sacramento del matrimonio, nos cuesta confesarnos a veces y nos cuesta también mostrar a los demás que yo soy alegre no por las cosas que tengo ni por lo que soy sino porque Dios me ama y me dejo amar por Él. y eso necesita una gran actitud de mucha humildad. Qué lindo que nosotros pudiéramos trabajar todos los días aparte, evitaríamos que nuestra vida fuera un signo de violencia y destrucción. Un niño, una niña, un joven no espera palabras grotescas ni regaños altaneros sino palabras de misericordia, compasivas, pero al pie de una oración que se llama liberativa de un papá y de una mamá de tanta gente. A veces vivimos totalmente totalmente fuera del contexto de lo que quiere el Señor y la violencia engendra violencia y busca adictos porque los que son violentos buscan adictos para que se conviertan en soldados de la guerra y de la destrucción. A veces nosotros somos así el chisme lo uno de lo otro en fin como a nivel mundial también no les importa que mueran niños que haya gente que muere de hambre que se acrique niños en el aborto como sea que haya prostitución que haya niños muriéndose en la calle por las drogas en fin no les importa nada porque esa es parte precisamente de la violencia pero a veces nosotros miramos pero no nos damos cuenta que de pronto en nuestra casa también puede ser un motivo de comenzar esa violencia si no ponemos atención pronto. por eso no podemos decir que es fácil perdonar perdonar es difícil todo lo hemos experimentado cuánto cuesta perdonar a una persona que le ha quitado la fama a uno cuánto cuesta sin embargo Dios también dice hazlo como lo hizo con Pedro tampoco yo te perdoné pero en adelante no peques más es importantísimo eso el perdón nace de un corazón cristiano no nace de un corazón sabio que sabe computadores que sabe todo eso que es una fiera para conseguir dinero no nace de un corazón cristiano el cristiano perdona porque se sabe perdonado por Dios eso es importante si Dios me perdona si dio su vida hasta la última gota de sangre quién soy yo para no perdonar al otro si el dueño de mi vida a pesar de todo me perdona y yo no soy capaz de perdonar sería precisamente muy triste perdonar no significa que nos quedemos de los brazos cruzados ante la injusticia no es una actitud diferente una actitud diferente perdonar significa que no debemos odiar a quien nos hace el mal y una actitud del perdón hace que el otro también se cuestione y este no se defendió y este no se defendió porque no lo hizo para el que no cree en Dios y se volvió bobo cobarde en fin pero para el que cree en Dios dice esa parte es lo que Dios quiere de mí y ese mensaje lo va a llevar también amar a los enemigos no quiere decir que esa persona forme parte del círculo de mis amigos tampoco no es que no es que el vicioso tenga yo tengo que entrarme con no señor hay que amarlos hay que respetarlos pero hay que también poner su distancia para decir este mensaje es para decir busque a Dios y voy a orar por usted eso es lo importante tengo el respeto por su dignidad y tengo que preocupar su bien y no excluirlo por eso esa frase bonita de los santos ¿qué haría Jesús en mi lugar ante esta situación con este hermano que me ha violentado que me ha levantado falsos testimonios ¿qué haría Jesús en mi lugar? entonces sería yo también perdónalos porque no saben lo que hacen porque casi todos nosotros precisamente por ignorancia porque no seguimos las obras las leyes del Señor al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos da sabiduría para tomar buenas decisiones cuántas decisiones nefastas hemos hecho en la vida por no recurrir al Espíritu Santo a veces nosotros olvidamos las capacidades grandes que tenemos que es inteligencia sentimientos y voluntad pero nosotros siempre vamos por los sentimientos y las emociones sin pensar los pros y los contras que puede producir una decisión mal hecha cuántas decisiones malas hemos hecho nosotros y después lloramos amargamente y le echamos la culpa a los demás buscamos chivos expiatorios de eso no se trata perdonar y amar a nuestros enemigos no significa renunciar significa al contrario entrar en la dimensión de ayudar al otro también a cambiar Jesús está proponiendo un modo de conducta de una manera de reaccionar de comportarse que no persigue la búsqueda de propiciar bienestar y satisfacción de instinto no se trata de eso se trata de darle gracias a Dios para poder ir creciendo en esa sabiduría y en esa gracia de Dios por eso la Eucaristía es el momento de esa nación malíndo no podríamos dejarla como yo voy a poder superar mi orgullo mi soberbia y la mentira si no hago oración si me cuesta venir a la Santa Misa si me cuesta hacer testimonio también frente a los demás si me cuesta también reconocer que yo soy hijo e hija de Dios y como va esa conducta ante ese privilegio divino que Dios me ha dado en los sacramentos no podemos solamente al pie de la Eucaristía y frente a la comunidad también por eso hay que pedirle al Señor como decía San Agustín limpia tu corazón y hazlo una casa para el Señor dice San Agustín déjale morar en ti y tú habitarás en él ese es el trabajo casi de todos nos deberíamos hacer nosotros y nos podríamos preguntar ¿por qué no eres feliz? ¿por qué no tiene ideas esas ideas realmente de en medio porque no quiere decir que el perdonar y amar nos quiten los problemas o no tengamos enfermedades vamos a tener muchas pruebas en fin entonces sería la pregunta ¿somos capaces de perdonar hasta 70 veces 7? ¿somos personas que guardan rencor durante días y años hay gente que dice yo te perdono pero no te olvido eso no es perdón eso es mentira somos de buen corazón para perdonar y olvidar este día también trabajo también ya que vamos a comenzar ahora la santa cuaresma que bonito que cada uno en su casa fuera un centro vital de catequesis de catequesis si catequesis vuélvanse diestros y maestros para hablar de los valores de las virtudes tantas cosas bellas que podemos disfrutar para que nuestro corazón descubra que el amor de Dios me hace más dócil para llegar a los demás y más misericordioso también más humano más hombre más mujer más niño mejor vecino mejor trabajador y mejor persona que ama la verdad la justicia y el amor como vosotros queráis que la gente se porte con vosotros de igual manera portados vosotros con ella si usted quiere que la gente se porte bien con nosotros portémonos bien con ellos porque eso sería precisamente una injusticia a veces le exigimos a la gente que nos trate bien a nosotros pero nosotros en sí no los tratamos bien por lo cual nos irá bien a todos hacer muy nuestra la petición que hemos hecho al Señor en la Santa Misa y en el Padre Nuestro cuando se perdona al Señor es algo muy la oración del Padre Nuestro no es una oración que la hacemos como simplemente por rutina comenzamos alabando esa petición linda del Señor y la segunda petición perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y a veces nos atrevemos a pedir una gracia de Dios proclamando al Padre Nuestro y no perdonamos ¿cómo va a ser eso? no podemos nosotros al Padre Nuestro si no hay un compromiso de vida le damos al Señor mucha humildad y en esta Eucaristía hagámosle al Señor ese compromiso cada uno cierre sus ojos y piense ¿por qué muchas veces no soy feliz en mi vida? ¿por qué en mi casa hay problemas? ¿por qué yo con mi esposa con mi esposo con mis hijos en fin con mis vecinos? piense es porque no sabemos perdonar y no nos dejamos amar por Dios y por eso no somos felices cierren sus ojos y hagan esa oración al Señor y pierde la gracia que vamos a a proclamar la oración del Padre Nuestro cada vez pero comprometiéndonos y sintiendo la gran responsabilidad de ese amor infinito de Dios para nosotros que nos acompaña no solamente en este mundo sino también en el momento de partir al Padre y así sea el Padre Nuestro y el Padre Nuestro y el Padre Nuestro